perfecto mi gente como estaban espero estén tengan un excelente día si estás viendo esta parte esta es la segunda parte de la torta nada peruana que es la parte de cómo desmoldar tu torta ya si llegaste aquí este vídeo no te preocupes que en la primera parte ya la tenemos publicada así que no te preocupes por eso simplemente como le digo ya es tema de desmoldado la clase fue hecha con muchísimo amor así que espero la aproveche recuerden que sigamos hasta aquí compartan el vídeo de un me gusta y por supuesto si quedaste con alguna duda la dejan en los comentarios yo mismo te la responde ya aquí está ya mi tortita lista que vamos a hacer para desmoldar lo primero que vamos a hacer con nuestra manito ir despegando las orillas ya vamos a ir despegando las orillitas despegando despegando listo y ahora vamos a introducir un cuchillito yo introduzco un cuchillito antes de introducirlo mira en la parte superficial aquí en la parte de arriba solamente para que se despegue la gelatina del molde ya ya vamos a ir por toda la orillita y ahí despegue acabo de pegar simplemente las orillas una vez haya despegado las orillas me voy a ayudar con mis manitos de esta manera miren vamos a ir haciendo esto colocamos damos vuelta y así sucesivamente hasta ver que vaya despegando toda la gelatina ya eso es lo que vamos a ir haciendo una vez ya haya despegado en su totalidad los laterales con una con un cuchillito pegado tratan de que no pegue la gelatina pero del molde como tal no de la gelatina ya vamos a empezar a voltear que pegue de la orilla del molde la presión hacia afuera ya ahora aquí hay personas que utilizan hay personas que utilizan un poco de calor en la parte de abajo es válido agua caliente es válido un soplador es válido un soplete es válido pero yo voy a intentar sacarlo de esta manera como siempre lo he hecho si por casualidad no quiere despegar yo busco otras maneras ya esta la hicimos anoche a las 8 de la noche fue la clase y desde ayer ahora en estos momentos son una una y media de la tarde tiene todo ese tiempo de refrigerador tenlo que se refrigere bien ya vamos a empezar a temblar aquí tiene su manito así así la va sacando temblando ya ahí viene despegando bien eso es todo miren qué belleza no es necesario como les digo emanarle calor ella va a salir vean qué bonito quedó una torta muy prolija una torta que no tiene que envidiarle nada a nadie y ya saben ya la primera parte está en mi canal la segunda parte de esta y en su defecto en la primera parte te enseño cómo queda por dentro esta no la voy a cortar porque la voy a vender ya así que de verdad espero que les haya gustado la clase esto se hizo con muchísimo amor y muchísimo cariño dios me lo bendiga grandemente y ya saben que si yo no hice en mi casa usted también lo puede hacer en la suya porque don rafa te enseña a hacer todo esto papá para que tengas el mismo desempeño que tengo yo en mi casa ya saben dios me lo bendiga besito nos vemos en una próxima oportunidad comparte deja tu poderoso like y si quedaste con alguna duda ya sabes suscríbete a mis canales y no te pierdas mi clase nos fuimos papá